Una vez más, colaborando con el deporte en la línea, vamos a facilitar el que se pueda celebrar el evento aquí en el hotel y estamos encantados de aprovechar y de apoyar al deporte linense. ¿Cómo ha sido el año 2014? Aprovecho para preguntarle, colaboraciones con varios clubes. La verdad es que muy bien, hemos tenido mucha participación por parte tanto de la OLB como del balonmano también de aquí de la zona y ahora con el Tawondo, pues bueno, lo dicho, aportando nuevas ideas, nuevos proyectos al deporte linense. ¿Y el 2015 cómo se presenta para el Hotel Azul? Pues bueno, tenemos esperanzas de que pueda mejorar bastante y bueno, ya hay muchas reservas y hay mucho... queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, estamos trabajando en ello para que sea buen año. ¡Listo! Está bien el 10, tranquilo. Pensad que el que vas pensando lo que vas a decir y no te sale nada. No es fácil, no es fácil. Pues bueno, a recoger y a hacerlo. Pues nada, amigo, por...